¿Qué es la situación humanitaria en el país? ¿Qué es la situación humanitaria en el país? Hay limitaciones para ir a cazar, a pescar, para el ganado, a raíz de esta contaminación. Entonces esas cifras realmente opacan gran parte del problema ya que no se alcanza siquiera a cuantificar la afectación por esos artefactos más allá de las heridas y de las muertes. Para la Cruz Roja, ¿cómo ven al departamento de Arauca sobre esta crisis? Sobre todo que está ocupando el cuarto a nivel nacional. Pues obviamente nos preocupa mucho la situación del departamento de Arauca porque más allá de los artefactos explosivos hay otras cifras que fueron de gran preocupación para el CICR. Notamente las cifras de los desplazamientos individuales. Se registraron más de 19.000 casos de desplazamientos individuales, lo que puede ser un subregistro, dado que todas las personas que se desplazan gota a gota no necesariamente hacen una declaración de víctima y no aparecen en las estadísticas. Adicionalmente, los desplazamientos individuales pueden tener una mayor vulnerabilidad en el sentido de que no son tan visibles y pueden tener menos respuesta, una respuesta menor a sus necesidades. También Arauca fue el departamento en el cual se reportaron nosotros, como se dice directamente, donde documentamos más casos nuevos de desapariciones que ocurrieron en el 2022. Fueron 209 casos a nivel nacional, más de 64 fueron casos de Arauca. Eso no quiere decir que son todos los casos de desaparición que se dieron en el departamento del año pasado, sino que son los casos donde los familiares se acercaron a nosotros para reportarlos y para ayudarlos a conocer la suerte de su ser querido. Esas son unas cifras muy altas y Arauca el departamento más afectado. ¿Y en materia de secuestro? Nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja no hablamos de secuestro porque no es una figura que existe en el derecho internacional humanitario, que es la base de nuestro mandato, sino que hablamos de retención o privación de libertad. Se dieron varias, nosotros no llevamos como tal un registro, ya que únicamente actuamos bajo pedido de los familiares. Nuestra actuación va a ser únicamente para restablecer un contacto familiar, o sea, durante la detención tratar de hacer que el actor armado permita un contacto con los familiares para darles por lo menos esa parte de tranquilidad. Y después ofrecemos nuestros oficios como intermedio neutro para facilitar la liberación de esas personas. Fueron 63 liberaciones en las cuales el CICERE participó a nivel nacional el año pasado, 7 de las cuales se dieron aquí en Arauca. ¿Este informe se lo entregan al gobierno nacional o lo hacen? Claro. Entonces, antes de presentarlo a la prensa, lo primero que se hace es hacer una presentación al gobierno nacional y ahora que ha salido, ese balance se va a presentar a todos los actores armados, que sea tanto la fuerza pública como los grupos armados no estatales.